Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado. ¿Puede ser que el motor esté consumiendo agua si anda mal el enfriador de aceite? Vamos a ver perfectamente. A ver, mirad, lo que veis aquí, esta foto es de un vídeo que hice hace tiempo, veis que tiene las juntas, están degradadas, en este caso el líquido refrigerante lo tiraba hacia el exterior, vale, aunque lo más habitual es que por un problema interno del enfriador se esté mezclando el aceite con el líquido refrigerante. En ese caso lo normal es que veáis en el vaso de expansión que hay aceite, en cualquier caso si pensáis que puede ser un fallo de la pieza pero no veis aceite en el vaso de expansión pues es sencillo la prueba que consiste en sacar la varilla de nivel de aceite y ver si hay agua en el aceite, vale, porque el agua no va a desaparecer o el líquido refrigerante. A partir de ahí si veis que no es un problema con él con el enfriador pues ya tendríais que ver si es un problema una fuga en el sistema de líquido refrigerante, el tapón del vaso de expansión pues que tenga la válvula defectuosa, que sea un fallo del enfriador de los gases de escape que también puede ocurrir, vale, puede ser un poro en la culata o que esté dañada la junta de la culata, pueden ser varios varias cosas, ya habría que comprobar todo eso, vale, bueno aquí os dejo este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal